Creo que una cosa fundamental es tratar de entender qué es lo que nos está pasando. Para eso necesitamos monitoreo, necesitamos recopilar bastante información e integrar esa información. Porque muchos pensamos que nuestra granja acuícola o nuestra bahía o el área donde estamos es un área única y que solo estamos nosotros ahí, pero tenemos que integrar muchísimo lo que está pasando con los otros actores de ese contexto. Entonces, clave es la integración de la información, no solo de nuestro lugar, sino en general. Eso nos ayuda a reducir costos, pero también a estar todos informados de los problemas que estamos enfrentando a la par. Y eso nos lleva a un segundo nivel, que es una mayor transparencia. Si nosotros tenemos transparencia, hay legitimidad. Y esa legitimidad se presta a fortalecer el capital social y eso nos permite integrarnos y cooperar. Porque las soluciones al cambio climático no van a ser solamente tecnológicas, sino son soluciones de cómo nosotros integramos conceptos, cómo nos asociamos para financiar soluciones, porque los costos son muy altos. Y para precisamente mitigar esos costos tenemos que cooperar. Y por otro lado, salir solamente de las soluciones tecnológicas y entender, por ejemplo, cuáles son los procesos legales que restringen nuestra capacidad adaptativa. El hecho de mover un área de cultivo acá es prácticamente impensable. Sin embargo, esa es una solución que nosotros aplicamos constantemente. Entonces, si no podemos cambiar las especies que cultivamos, si no podemos cambiar las áreas donde están nuestros cultivos, nosotros no nos estamos adaptando a la realidad climática. Porque no es un cambio climático, es una realidad climática. El proyecto ILAIS es un proyecto financiado por el Fondo de Investigación de Pesca y Agricultura que lo que han estado haciendo es desarrollar unas cámaras de alta resolución que permiten registrar con mucho detalle cuáles son las características de los organismos en el pláncton. Dentro de esos organismos se encuentran las larvas de los copépodos, que son las pulgas de agua, y que afectan a los salmones. Entonces, esta cámara, ya hemos desarrollado esa tecnología y ya podemos registrar las fotos. Luego tenemos un grupo de trabajo que está desarrollando algoritmos de Machine Learning para que la cámara sea capaz, bueno, el procesador sea capaz de registrar la especie y las características específicas de la foto que está tomando. Entonces, podemos ver en una foto cuántas pulgas de agua hay o cuántas larvas de pulgas de agua hay en comparación a otros organismos plánctónicos. Y el objetivo es que esto luego pase a ser bueyas que constantemente estén monitoreando en un territorio bastante más amplio cuál es la densidad de estas pulgas para en momentos donde hay una mayor densidad tomar medidas de adaptación, como movilizar los cultivos o no hacer stocking en ese momento. Entonces, la información nos da bastante poder para poder decidir mejor hacia dónde nos vamos. Y este proyecto, el ELISE, está también conexo a muchas otras infraestructuras que ha desarrollado, por ejemplo, Niva, que tenemos varios gliders, tenemos varios drones, varias otras cosas. Y esperamos que con el tiempo podamos incorporar estas cámaras en los gliders para poder tomar fotos del plánctón haciendo transectos de monitoreo, no solamente las bollas del tiempo real. Y yo creo que lo más interesante de todo este proceso es que toda esta información se integra en una plataforma donde también hay información de múltiples otros sensores de otros tipos, de calidad de agua, de temperatura, de múltiples otras industrias a lo largo de todo un paisaje. Y esa integración nos permite tener muchísimo más información de la que tendríamos solo de unas cuantas bollas. Me refiero a la agricultura climáticamente inteligente porque las medidas de adaptación no deberían contribuir al cambio climático. Es decir, las medidas de adaptación tienen que evitar el uso de energía no limpia. Es decir, si tú tienes sistemas de oxigenación que están alimentados con petróleo, necesitamos ver cómo puede usarse energía eólica o energía solar. Entonces, eso es importante, que las medidas de adaptación sean también medidas que van reduciendo las huellas de carbono. Y eso es un tema fundamental. Tenemos dos publicaciones en revisión. Una liderada por mi colega Jorge León Muñoz, que fue el resultado de este proyecto ANIT-SEQUIA, con el cual trabajó con un grupo grande de investigadores. Estuvieron mi colega Fabián Tapia, José Luis Iriarte, la Andrea Contador, yo u otra gente, para analizar mucho más los datos a escala mucho más fina en el mar interior, la parte oceanográfica, y ver de qué manera los ríos van contribuyendo y cómo vemos el futuro. Entonces, yo diría que ahora uno podría volver a revisar los mapas de riesgo que se hicieron en el 2020, pero con información más fina. Y creo que eso sería bueno hacerlo. La verdad es que para realmente enfrentar la adaptación al cambio climático es fundamental tener, aunque sea, análisis de riesgo básico. ¿Por qué? Porque a menudo las adaptaciones son muy generales y a veces no se apunta en forma efectiva a reducir los riesgos frente a amenazas específicas. Como por ejemplo, el tema del incremento de la salinidad. Bueno, se habla mucho de adaptarse al aumento de la temperatura, pero nosotros no tenemos una evidencia clara que ese va a ser el principal problema. Más bien tenemos más evidencia de que la reducción del ingreso a agua dulce va a ser una principal amenaza. Entonces, es importante porque así, cuando se conoce bien la amenaza, se hace bien un análisis de riesgo y se conocen los factores de sensibilidad, se pueden diseñar medidas de adaptación un poco más efectivas, yo diría. Y que se pueden ir evaluando en el tiempo.